Y lo bueno es que, como te digo, que hicimos el gol y después en realidad tuvimos pocos sobresaltos, entonces cerramos poco, eso es importante. ¿No sienten que pudieron dar más ustedes para el espectáculo, sobre todo? Sí, pero lo que pasa es que no siempre se puede jugar bonito, muchas veces jugamos bonito y terminamos empatando el partido 2-2, terminamos ganando 3-2, entonces de verdad a mí me prefiero un partido austero y que ganemos 1-0 y hacemos más el gol. Seguro, quiero que seas honesto, ¿te pareció que cobraban penal en esta jugada de Herrera? Yo de verdad, estando adelante no veo el penal, porque van los dos a la pelota, o sea, yo sinceramente, es más, hasta termina pateando que la sacó en el pie, o sea, a mí me parece que no fue penal. ¿Y el gesto del árbitro? No lo vi, yo de verdad, sinceramente no veo al árbitro yo, si veo la jugada hasta que la cobran en el córnero, pero me parece que no fue penal, a mi parecer yo estoy a un metro.